Y comienza la renovación de casi 2.000 contenedores de basura en Talcahuano. Están divididas entonces las opiniones de los vecinos de los propios sectores aledaños a estas termoeléctricas, que todo indica podrían comenzar a funcionar en el corto plazo. Vamos ahora a cambiar de tema porque en Talcahuano ya comenzó la renovación de los casi 2.000 contenedores de basura que funcionaban en los barrios del puerto y que tras 10 años de funcionamiento cumplieron su vida útil. Mil de los artefactos son totalmente nuevos y la otra mitad fue refaccionada. En total en la ciudad se reinstalarán 1.688 contenedores y los 312 restantes quedarán reservados para reposición. El cambio se lleva a cabo en el contexto de la renovación de la licitación de la empresa sanitaria Bioclean y se espera que el proceso finalice en los primeros días de mayo. Los nuevos contenedores azules tienen una capacidad de 900 kilos de basura domiciliaria. El retiro de este tipo de desechos se efectúa tres veces a la semana por camiones que cuentan con brazos mecánicos. Por eso ha sido más fácil la labor de ir haciendo el recambio porque ellos sabían el proceso como tenían que hacerlo. Entonces para ellos ha sido y ya comenzaron a pesar de que este contrato parte el 2 de mayo pero ya tienen instalado un 45% aproximadamente de los contenedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!